Bajo las palmeras La morena, la morena, que baile mi morena La morena, la morena, me gustan las morenas Vámonos Bajo las palmeras me enamoré de ella No fue por sus labios ni por su cintura Era por su cabello tan lindo y tan oscuro La morena, la morena, que baile mi morena La morena, la morena, me gustan las morenas La morena, la morena, que baile mi morena La morena, la morena, que baile mi morena Hay que tú lo cantes Yo lo canto Hay que tú lo bailes Yo lo bailo Hay que tú te muevas Yo me muevo Hay que tú lo grites Yo lo gritaré La morena, la morena, que baile mi morena La morena, la morena, me gustan las morenas La morena, la morena, que vale mi morena La morena, la morena, me gustan las morenas ¡Pobro! La morena, la morena, me gustan las más Yo lo bailo, ay que tú te muevas Yo me muevo, ay que tú lo grites Yo lo gritaré La morena, la morena, que vale mi morena La morena, la morena, me gustan las morenas La morena, la morena, que vale mi morena La morena, la morena, me gustan las morenas ¡Pobro! Clap, 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 clap No fue por sus labios, sino por su cabello